Le trasplantaron la cara hace 5 años y ahora rompe el silencio. Mitch Hunter ha roto su silencio. La segunda persona en recibir un trasplante de cara completo en Estados Unidos ha decidido contar su historia de superación en el quinto aniversario de la operación. Ahora, a sus 35 años, ha ganado en seguridad, disfruta de su hijo y afirma sentirse como un joven 20 añero. La vida de Hunter cambió radicalmente una fatídica noche de 2001 en Carolina del Norte. Este hombre, un soldado natural de Indiana, vio como una mujer chocaba con su vehículo contra un poste eléctrico. No dudó en actuar y logró salvarle la vida a la conductora, pero él se electrocutó. Durante aproximadamente 5 minutos, 10.000 voltios le abrasaron la pierna izquierda y la cara. Perdió la extremidad y su rostro quedó completamente desfigurado. A partir de ahí le tocó pasar por un calvario, sometiéndose a múltiples operaciones en la cara. Aunque no eran del todo satisfactorias ni estética ni funcionalmente. Verse como un monstruo le provocaba depresión. Salir a la calle con su hijo le suponía un suplicio al centrar la atención de la gente. En 2011 decidió dar el paso y convertirse en la segunda persona del país que recibía un trasplante de cara. Desde entonces la vida de Mip Chunter ha ido mejorando día a día. 5 años de tratamientos han conseguido que tenga una nueva vida con el rostro de un donante y ahora ha decidido dar a conocer su historia.